¡Vamos, campesinita! ¡Vamos bailando esas parejitas! ¡Salud, salud! ¡Vamos bailando esas parejas! 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 ¡Vamos bailando esas pare Púrpura tan, tomaramos pan, macha y macha y ca, caña trago tan, tomaramos pan, ca, 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 ca Vamos bailando, bailando, Wilmer y Écar, Guaracasárate, hey, hey, hey Vamos, vamos así, nos recuerda, Mauricio Balboa, con aire, más segunda vez, ahora más, toda la vida Música Música Como baila, Moisés Barbientos y esposa Felicita Azulca, María José Gutiérrez y esposo, ay, ay, ay Esa parejita, vamos bailando, bailando Música 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 Música